Tipos de baterías NCA y LTO Las baterías de níquel, cobalto, óxido de aluminio y litio, NCA, ofrecen la energía específica más alta, acompañada por una potencia específica suficiente y un ciclo de vida prolongado. Esta es la razón por la que son muy adecuados para el mercado de vehículos eléctricos, a pesar de que necesitan controles de seguridad muy altos debido a su naturaleza más inestable. Las baterías de titanato de litio y litio usan este material en lugar de grafito para el ánodo, mientras que el cátodo está compuesto de químicas LMO o NMC. Esto da como resultado una batería extremadamente segura con una larga vida útil y que se carga más rápido que cualquier otro tipo de batería. Su mayor inconveniente es una menor densidad de energía y un coste elevado de producción. Tipos de baterías Níquel, metal, hidruro. La aparición de la batería de Níquel hidruro metálico permitió prescindir del cadmio, muy caro y contaminante, y por su facilidad de manipulación empezó a ser muy usada en la nueva electrónica de consumo. Con el lanzamiento del Toyota Prius en 1997 se dio el pistoletazo de salida a la producción de baterías de Níquel metal hidruro de gran capacidad. En la batería de Níquel metal hidruro bipolar, cada colector de corriente funciona tanto para un cátodo como para un ánodo. Esta configuración, conocida como electrodo bipolar, permite que cada celda comparta sus colectores con la celda contigua y de esta forma puedan apilarse las unas con las otras. Esto a la postre resulta en un menor número de colectores y, por tanto, en baterías de Níquel metal hidruro más compactas respecto a las de litio, tienen menor densidad energética, así que almacena la misma energía en un volumen y masas superiores. Tipos de baterías Níquel metal hidruro bipolares Las ventajas de la batería de Níquel metal hidruro son. La batería es menos voluminosa, lo que permite incluir más capacidad o ahorrar espacio en el vehículo. Como también es más liviana, el vehículo requiere de menos potencia para mover su masa total. La estructura requiere menos piezas y, por tanto, es más simple, lo que reduce la resistencia interna de la batería y consigue una potencia de salida 1,5 veces mayor que las de Níquel metal hidruro tradicionales. La superficie activa, esto es, la ruta eléctrica, es más amplia, lo que permite que las corrientes fluyan más rápido. En resumen, lo que ofrece la batería de Níquel metal hidruro bipolar es más potencia en menor volumen, lo que se traduce en el doble de potencia que una Níquel metal hidruro convencional. Todo ello consigue también una mejor eficiencia energética y rendimiento ambiental. Tipos de baterías. Estado sólido. La batería de estado sólido es una evolución de la batería de iones de litio, incrementando su autonomía, seguridad, precio y disminuyendo los tiempos de recarga. También conocidas como baterías de polímero sólido, baterías de cerámica sólida o baterías de vidrio sólido. La batería de estado sólido funciona con el mismo principio que una de iones de litio. La principal diferencia está en el electrolito. En la batería de ion litio es un líquido y en la batería de estado sólido es un material sólido. En las baterías de iones de litio, los ciclos de carga y descarga, el litio líquido se va solidificando, comiendo de paso el separador entre el ánodo y el cátodo, creando dendritas. Esas dendritas van a provocar una caída de las prestaciones de la batería y, en los casos extremos, provocar un sobrecalentamiento, un cortocircuito e incluso una explosión. El electrolito de cristal de la batería de estado sólido permite usar un ánodo de metal alcalino, lo que incrementa la densidad de carga de la batería, almacenando más energía que una de iones de litio del mismo tamaño y previene la formación de dendritas. La razón técnica por la que los electrolitos cerámicos de las baterías de estado sólido pueden almacenar más energía en el mismo peso o espacio se debe a que son más compactos que los líquidos o los geles. El hecho de que se traten materiales que no son inflamables es la causa de su mayor seguridad. Tipos de baterías Estado sólido Las ventajas de la batería de estado sólido son las siguientes. Mayor capacidad El electrolito sólido permite el empleo de un ánodo de metal alcalino en el lado negativo, aumentando la densidad de carga de la batería. En un mismo tamaño y peso se almacena mucho más energía. Según las pruebas de John Guttenhoff, hasta tres veces más. Menores tiempos de recarga Se habla de tiempos menores en una hora para recargarla por completo. Si bien no se han hecho públicas las capacidades y potencia de carga, podríamos estimar a un tercio los tiempos de carga actuales. Muy bajos al principio y final de la carga para salvar, guardar el buen estado de la batería. Mayor fiabilidad El electrolito de cristal permite que la batería funcione hasta con temperaturas ambientales de menos 20 grados Celsius. Con las actuales de ion litio, el rendimiento cae mucho con temperaturas bajas. Además, a medida que las baterías de iones de litio completan ciclos de carga, el líquido se va solidificando con los cambios de temperatura, pasando entre el separador de ánodo y cátodo perdiendo prestaciones. Mayor seguridad y vida útil Al solidificarse el líquido del electrolito de las baterías de ion litio se forman dendritas, que enrompen ese separador y la batería va perdiendo prestaciones. El electrolito sólido debería actuar como un escudo contra la aparición de esas dendritas, que las baterías convencionales de ion litio llegan a provocar con el paso del tiempo sobre calentamiento o incluso cortocircuitos. Además, en caso de accidente, una batería de estado sólido no se incendiaría, algo que sí puede llegar a ocurrir en el caso de las diones de litio, que obliga a los fabricantes a reforzar concienzudamente esa zona, y es que en las baterías de estado sólido su electrolito no es inflamable. Menor impacto climático Una investigación de Transport and Environment indica que esta tecnología podría reducir la huella de carbono en torno a un 39% comparando con las de ferrofato de litio o las de níquel, manganeso y cobalto. Podrían requerir más litio, en torno a un 35% que una convencional de iones de litio, pero se utiliza mucho menos grafito y cobalto. Ese menor uso de materiales, unido a nuevos métodos de minería con menor impacto, reduciría las emisiones para fabricar coches eléctricos. Tipos de baterías estado sólido Tipos de baterías de estado sólido Actualmente existen dos tipos principales de baterías de estado sólido, sin una ventaja competitiva clara en cada una de ellas, ya que una destaca en un área y otra en la contraria. Baterías con electrolito sólido a base de sulfuro Esta tecnología utiliza una capa de sulfuro de litio como electrolito sólido. Tienen una vida útil más larga que las baterías convencionales de iones de litio, además de una alta densidad energética, pero son menos seguras y su producción a gran escala complicada. Baterías con electrolito sólido polimérico Utilizan un electrolito sólido polimérico como conductor iónico en lugar de un electrolito líquido. Tienen una alta densidad energética, una larga vida útil y son seguras. Baterías de óxido de litio Utilizan un electrolito sólido de óxido de litio. Tienen una alta densidad energética y una vida útil más larga que las baterías convencionales de iones de litio. Baterías de cerámica Utilizan un electrolito sólido de cerámica y un electrodo de metal líquido. Tienen una alta densidad energética y son capaces de funcionar a altas temperaturas. Baterías de metal de litio Utilizan un electrodo de metal de litio y un electrolito sólido. Tienen una alta densidad energética y son capaces de cargar y descargar rápidamente. Por ahora, la complicación será en la barrera entre el material de los electrodos y los electrolitos, conocida como interfaz. A los científicos les está costando que sea rápido el paso de iones entre electrodos, además de las altas temperaturas que precisan para que funcione correctamente o la durabilidad del electrolito sólido. De ahí que se busquen nuevos materiales con una conductividad iónica similar a la de un electrolito líquido y que además sea viable para producirlo a gran escala. Una posible solución son Baterías con electrolitos sólidos híbridos. Combinan un electrolito inorgánico y orgánico. Combinan electrolitos de cerámica que ofrecen alta conductividad y estabilidad termodinámica. Y de polímero, fácil de procesar, queriendo juntar lo mejor de ambos materiales. Tipos de Baterías Estado sólido Los principales fabricantes de automóviles y baterías están desarrollando las baterías de estado sólido de forma individual o compartida mediante firmes asociaciones. El coste de fabricarla a gran escala es el principal obstáculo. La gran promesa de los fabricantes es alcanzar la paridad de precios entre los coches de combustión y los eléctricos antes del 2030. Nissan espera tener las listas y a máximo rendimiento en 2028. BMW son firmes defensores de que en 10 años serán el estándar en la industria. Hasta dentro de varios años no se instalarán en los primeros modelos. Su llegada será lenta y sobre todo será cara, como ya ha pasado con otras tecnologías en la industria del automóvil. Serán los cementos premium los que las implementen en primer lugar hasta que la economía de escala permita descender a los más asequibles. Actualmente hasta el año 2025, como muy pronto, no habrá baterías de estado sólido en los vehículos eléctricos. Toyota anunció a principios de 2022 que tendría un coche híbrido equipado con una batería de estado sólido en el mercado antes de 2025, porque el coste de fabricar una batería de estado sólido en un híbrido es mucho menor debido al tamaño de la batería. Europa ya cuenta con un coche de producción con baterías semisólidas. El DFS Cáceres 5 ofrece una pila de estado semisólido de 90 kWh de capacidad con 530 km de autonomía. El DFS Cáceres 5 ofrece un coche híbrido equipado con un coche híbrido equipado con un coche híbrido equipado con un coche híbrido equipado.